Hola amigos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Rosario y les doy la bienvenida a un nuevo video del canal Reemprender. Hoy les voy a mostrar algunas compras que realicé en el local Dulce 11. La mayoría son útiles escolares, pero también hay algunas cosas que me llamaron la atención y las quería probar. Y hoy les voy a estar mostrando si funcionan o no. O si son bolu compras. Ahora sí, comenzamos. Les voy a empezar a mostrar los útiles. Lo primero que vamos a ver son estos fibrones que me salieron solo 100 pesos. Y los vamos a probar en esta pizarra magnética que compré en Panda, pero ya hace más de un año. Los fibrones tienen punta redonda, vienen en cuatro colores e incluyen un borrador. Disculpen si no escribo tan bien ahora, pero tenía que escribir viendo la pantalla y de esa manera me costaba más. El trazo no se ve continuo, pero me parece que es por la superficie de mi pizarra. Después lo vamos a probar en una hoja para ver cómo escribe. Vamos a borrar. Se borra perfectamente. Los otros colores que traía este pack también escribieron muy bien. Y ahora sí, lo voy a probar en una hoja y en este caso el trazo sí es continuo. Por eso y por el precio, estos fibrones están más que aprobados. Estos resaltadores que vienen en cuatro colores distintos salieron solo 110 pesos. Y lo vamos a probar en este cuaderno que decoré y la convertí en mi agenda personalizada. Vamos a probar cada uno de los colores. Este tiene un buen trazo. El verde también. El único que no tenía un trazo uniforme fue el naranja, por lo cual había que presionarlo un poco más fuerte. Pero si van al local pueden probarlo. Yo no lo hice porque lo quería probar junto con ustedes. Y ahora les voy a mostrar uno de los artículos más tiernos. Que es esta calculadora que tiene forma, no sé si es un sardito o un osito. ¿A ustedes qué les parece que es? Esta calculadora me salió 110 pesos. Vamos a probarla para saber si funciona. La prendemos y vamos a hacer una cuenta muy simple. 5 por 6 igual 30. Perfecto. Funciona muy bien. Por lo que esta calculadora también está súper aprobada. Ahora llegó el momento de probar esta lapicera con los dos correctores. Uno es un corrector líquido y el otro en cinta. Los tres me salieron 130 pesos. Venían en distintos colores y combinaciones. Y a mí me encantó esta combinación de rosa con el celeste. Sobre todo esta lapicera. Me encantó el color. Es retráctil. Lo que suma puntos. Así no tenemos problemas con las tapitas. Que probablemente a ustedes también les pase que las solemos perder. Lo vamos a probar. Escribe bien. En comparación con la lapicera que yo estaba usando. Tiene un trazo más finito. Pero también me gusta. El corrector líquido sí me decepcionó un poco. Porque había que presionarlo muy fuerte para que salga líquido. Y además era un poco espeso. No quedaba una textura lisa. Sino así como lo muestro ahora. Grumosa. Y ahora vamos a probar este corrector en cinta. Que es al que en realidad yo le tenía más desconfianza cuando compré el pack. Pero funciona perfecto. Si bien no cubre todo por el tamaño de mi letra y el grosor de la cinta. Funciona muy bien. Lo probé también haciendo la letra más pequeña. Y cubrió todo. Por lo que la lapicera y el corrector en cinta están aprobados. Ahora les voy a mostrar este sacapunta que me pareció muy curioso. Habían varios modelos en el local. Pero a mí me gustó este. Me salió solamente 20 pesos. Pero comprobemos si funciona. Y si cumple con su función. Y ahora les muestro cómo abrirlo para sacar los residuos del interior. Me costó un poco porque tengo las uñas muy cortitas. Si se llegara a gastar el sacapunta. También lo pueden intercambiar. Si consiguen uno del mismo tamaño. Y les voy a mostrar por qué elegí este sacapunta. Además de ser sacapunta. También incluye una goma del otro lado. Que también se puede intercambiar. Si se nos gasta. ¿Qué más le podemos pedir? Bueno, además tiene un aroma frutal muy rico. Así que este combo está más que aprobado. Terminamos con la sección de útiles escolares. Y estos son los aprobados que fueron casi todos. En total en los útiles gasté 470 pesos. Y ahora les voy a mostrar algunos objetos curiosos. Que quería ver si funcionaban o no. Esta vez fueron solo tres. Pero si a ustedes les gustaría. Puedo hacer uno con más objetos. Pero ahora sí, empecemos. Este es el primer objeto que les voy a mostrar. De las cosas curiosas. El paquetito tiene indicaciones totalmente en otro idioma. Y lo que contiene adentro es un botón anti mosquitos para bebés. El origen es de Corea. Puede durar hasta tres meses. Una vez que no lo usen. Lo tienen que meter nuevamente en su empaque. Y cerrarlo. Según averigué en internet. Estos botones contienen citronela. Que sirve para ahuyentar a los mosquitos. El botón es pequeño. Mide aproximadamente 2 o 3 centímetros. En la parte de atrás. Tiene para poder enganchar en la ropa. Y tiene un delicado aroma. Arrepelente. Pero más perfumado. Según las indicaciones. Se puede colocar en la ropa. En las mochilas. Gorras. O incluso en los zapatos. Probé este botón durante la noche. Y su eficacia me pareció regular. En las partes cercanas a donde estaba el botón. Si me parece que me picaron un poco menos los mosquitos. Pero en las partes alejadas. No noté diferencia. Si ustedes lo probaron. Por favor comentenme en los comentarios. Si les funcionó o no. Estos botones supuestamente son para que lo usen los bebés. Pero sería recomendable que lo usen niños a partir de los 3 o 4 años. Ya que un niño más chico se lo podría tragar. Por su pequeño tamaño. También vendían estos antimosquitos. Pero en otra versión. Como un reloj pulsera. Este botón me salió 50 pesos. El siguiente artículo. Es este llavero de koala. Que además de cumplir esta función. Tiene un pequeño secreto. También es una cinta métrica. Y para que se guarde nuevamente en el interior. Solamente es necesario que presionemos la nariz. Este objeto es muy útil. Por ejemplo si les gusta la costura. Vamos a comprobar cuál es el largo. Yo cuando consulté me habían dicho que medía un metro. Estamos llegando al metro. Pero no. Es más largo. 120. Sigue. Y mide 1,50. Que es aproximadamente mi tamaño. Y esta no me pareció una volu compra. Sino que me parece muy útil. A mí siempre me hace falta una cinta métrica. Por lo que está aprobado. Este es el último objeto de los que les voy a mostrar hoy. Creo que se los había mostrado en el video de regalería. Si se acuerdan por favor confirmenmelo. Porque yo tengo muy mala memoria. Pero si me acuerdo que les había comentado que lo quería probar. Y lo compré. Sobre todo porque estos días se está haciendo mucho calor. Así que lo vamos a probar para ver si es una buena compra o no. Una función muy fácil. Solamente presionamos al costado la palanquita blanca. Y empieza a girar nuestro ventilador manual. Lo vamos a probar con una hojita para ver el aire. Lo positivo de este ventilador es que es totalmente ecológico. Y además ejercitamos las manos. Pero en mi opinión también esta sería una de las contras. Ya que te llegas a cansar si estás presionándola muchas veces seguidas. Pero me gustaría que sean ustedes las que me comenten. Y me cuenten si les gustaron estas compras. Si lo comprarían. Y cuál fue el favorito de ustedes. Si les gustó alguno de los artículos que les estuve mostrando. Acá les dejo el contacto del local Dulce 11. Donde van a poder ver la dirección y también su número. Este local lo descubrí hace poco en 11. Cuando fui a grabar uno de los videos. Y cuando entré también. Me quedé un montón de tiempo no solamente grabando. Sino también mirando todas las cosas lindas que tenían. Tienen cosas muy originales. Que no se consiguen en todos lados. Y también me gustó la atención. Por eso lo quería compartir con ustedes. Estamos llegando al final del video. Espero que les haya gustado. Y que les resulte útil. Quizás para iniciar un emprendimiento. O también para comprar para uso personal. Ahora sí me despido. Espero que sean teniendo una semana muy bendecida. Y nos vemos en el siguiente video si Dios quiere. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!